Amigazos, se viene una data increíble. Como saben estamos en Finlandia, en un lugar cafetero por excelencia, pero además tiene un montón de frutas. Y Camille, de Francia, hizo un museo de frutas que lo vamos a ver ahora. Increíble la cantidad de frutas que este es, ¿y qué es? Mangostino. Guau, no, acá es increíble. Faltan, faltan. La cantidad de cosas que hay. Allá está Atila. Atila. Hola. Camille es de Francia y Atila es de Turquía. Y yo, Jacu, de Argentina y Carola de Argentina. La verdad, Camille, increíble lo que acababa de hacer. Porque también se le quería mostrar a tu nona, la nona, la abuela. Sí, quería ver preguntas de las frutas de acá. Y no tenemos como, tenemos en Francia, tenemos eso, eso y eso. Mango, banana, naná, o piña. Sí, todo eso nunca lo vio de su vida, seguro. Claro. ¿Ella nunca vino acá a Sudamérica? No, nunca. No, nunca se le dio. Qué buena onda. Vamos a hacer un recuento. A ver, a ver, mangostino este. Este, sinceramente, yo no lo vi nunca en la vida. ¿Vos, Camille, lo viste alguna vez? Sí, lo ves. Ah, tiene como si fuera una... Pero esto, eso es muy viejo, ¿no? Normalmente es muy fresco y eso normalmente toma todo el espacio. Ah, es como que se achicó porque está seco. Sí. Claro, mangostino. Es como si fuera una mandarina. ¿Sabés qué gusto tiene? ¿Qué gusto tiene? ¿Como leche? Un poquito, ¿no? ¿A leche? Leche, sí, leche entre leche y mandarina. Leche, pero leche es una fruta de Asia. Eso viene de Asia también. Ah, es como... Eso es asiático. No, no, viene de ahí. El mangostino. Nunca en la vida lo había visto. Ustedes, qué buena onda. Acá hay también otras cosas bastante extrañas. Como por ejemplo este que es la guayabana dulce. Guayaba. Ah, la guayaba dulce. Ahí la guayaba dulce y la guayaba agria. Ah, ahí está la guayaba. Es como si fuera un tomate, pero dulce. ¿Como el tomate de árbol? El tomate de árbol está acá y es muy bueno. Lo hacen mucho en jugo. Sí, ese sí lo probé. Con ceña. La verdad que es muy rico. Esto se llama tomate de árbol y es para hacer jugo. Se licúa y la verdad que es muy, muy rico. Tenemos alguna un poco más conocida como el maracuyá. Ah, no, la granadilla. Canalla, maracuyá está ahí. Maracuyá. La granadilla y el maracuyá son bastante parecidos el uno al otro. Tienen un gusto así agrio parecido. Sí. La granadilla es más dulce que la maracuyá. Ah, mira. Lulo, ese que no lo conozco. ¿Qué es? Lulo, la gente también lo consume más en jugo. Ah, es como si fuera... Es muy, muy ácido. Entonces lo mezclan, no ponen azúcar. Una mezcla de naranja con algo ácido. Sí. Y después tenemos ese que es allá, manzana guayaba. Me imagino que es la mezcla entre una manzana... Una manzana de guayaba, claro. Guayaba dulce... La textura de una manzana y el gusto de una hueva. Claro. Sí. Sí. Está lleno de frutas tropicales. Después tenemos maracuyá. Bueno, ya lo vimos. La pitahaya. Me quiere explicar. Es la fruta del dragón, ¿no? Eso no tengo idea de lo que es. Sí, yo la probé. Adentro es blanco con puntitos negros. Como si fuera el kiwi. ¿Como eso? No, es como el kiwi. Así es. Sí, y eso adentro es como... Y esto es una crema, medio durad. Crema con... ¿Cómo se dice eso en el medio? Con pepita, con semillas. Semillas grandes, negras. Y es muy bueno. Sí, muy cremoso. Eso, la guanábana, es muy cremoso. Se hace un jugo muy cremoso. Muy rico, muy rico. La verdad que es increíble. La pitahaya se llama la fruta del dragón. Hay también en roja. Esa sí la probé. Ok. Y después tenemos... ¿Hay que hay un mango? Sí. Mango, papaya. Qué cosa rica el mango. Terrible selección de frutas. Wow. Ustedes en Francia, ¿cuáles tienen? Es un pocado, pero tenemos mango, banano, piña y papaya puede ser. Por eso no puse el nombre. Pero todos los ojos no tenemos idea de lo que hay. Yo antes de estar acá no tenía idea. Claro. Sí, yo tampoco. Alguna de nosotros la que conocemos en Argentina, por ejemplo, el mango muy poco, pero se consigue. La papaya también se consigue. La guanábana la vemos solamente en la foto de internet. El ananá, la piña, sí la conseguimos. La banana o banano sí la conseguimos. Los demás, olvidate. No lo conseguimos ni ni a palo. No, imposible. Así que, ¿qué frutas tienen ustedes en su igual? Saluden a Camil. Y Atila. Chau, Atila. Ah, no está más Atila. Amigos, seguimos con Camil y con Atila. Y hoy les vamos a mostrar otra cosa gastronómica que es una comida turca. Sí, eso también, mira. ¿Qué es? ¿Qué es? Eso es Pinyur. ¿Pinyur? Sí. ¿Eso tiene cebolla? Berenjena, no hay cebolla. Berenjena, pimiento, todo cocido y tomate rallado crudo, aceite de oliva, limón, sal. ¿Y el cómo es? Uyur. Pinyur. Pinyur. Perdón, viste, los nombres, para los viajeros, los nombres nuevos son, son extraños. Y acá, ¿esto es de otra comida? No, es de otra comida. Ah, esta es de otra comida. Bien, y ahora va a ser la salsa del, eh, la masa de... La masa, perdón. La masa del burek. Burek. Vamos a hacer dos. ¿Qué sería más o menos el burek? Un pastri. Sí. Es como si fuera una masa como la, como la tarta o la pizza. Sí, lo encuentro por todos lados, en los Balcanes. Balcanes, sí. En los Balcanes. Y está dentro de eso. Eso. Y es muy común y muy sencillo de encontrar. Eso es solamente la masa con agua y harina y sal. Y después lo dejamos reposar. Sí, reposar o leudar. ¿Tiene levadura? No. No. Ah, es. Sin levadura. Es. Harina y, ¿cuánto? Un kilo de harina, más o menos, dos o dos? Eh, medio kilo de harina y 300 gramos de agua. ¿Medio kilo de harina y 300 gramos de agua? Ahora lo doblemos porque vamos a hacer muchas personas. Claro. Buenísimo. Así que ahora vamos a la masa y nosotros vamos a ir haciendo. El proceso segundo, el próximo proceso es más interesante. 30 minutos esperando. De reposo. Se viene el... Ah, se creen que no saben cómo... porque no me acuerdo como era aceite de oliva un plato antero ahora abrimos solo un poco y lo amasas ah 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 increíble doblado así dobladito si usas tanto necesitas más aceite quieres más? capaz que necesitas más aceite si necesitas más? si puedes mezclar esto o mezclar con aceite de oliva ahora si pero es un experimento burek turco una masa dejá media hora reposar porque no tiene levadura y ahora se dobla así con aceite de oliva se moja y se dobla y se dobla y te va a ayudar a abrirlo con fin ah o sea que se deja así y después se abre de nuevo si se abre es como un filo transparente lo deja lo deja así mojado con aceite y después se puede estirar agarra gomosidad no 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 ah mira como se estira es increíble como se estira esta masa para todo lo que hacen los cosas en el youtube que no se les estira la masa mira gurek Es increíble, se hace re finito. Ah, es balcánico también, o sea, claro. Claro, es como estilo de pizza, por ejemplo. Wow, miren cómo se hizo, es increíble, muy finito, sorprendente. Wow, 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 es increíble, ¿cuándo pasa eso? Se empieza a romper, ahí está bien. Ah, claro, ahí ya está. Es el límite de la masa. Claro. Igual eso después se hace, se dobla sobre sí misma y esos agujeros no están. ¿Qué? Que después doblan y ese agujero no importa. Sí, no importa porque uno lo... Claro, ahí. Así. Uh, el backstage. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos papa? Sí. Con papa. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos. No me dejan filmar. Bueno, acá estamos todos comiendo y no me dejan filmar, pero yo quería mostrarles a ustedes antes de irnos que se come con yogur y con... ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se llama esto, Atila? Pinchur. 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 Se come con pinchur y con yogur. Pinchur, burek y yogur. Ha sido un placer, gente. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!